Eh, eh, en la disco llego super guillao Gatas y el combo se deportan al pared Tú me dices DJ subele el sound Que nos fuimos sucios a los galleos ¿Dónde están las gatas en la disco? ¿Dónde están las solteras? Las que vienen en busca de un pack y bellaquean Y tienen un piquete encendido ¿Dónde están los maliantes en la disco? Títero que no se deja en el pistoleo Y si tu gato nebulea Ella aquí sale pa' el mío de sante Yo soy su nena, es un maleante No se deja de nadie, tiene un booty gigante Y adelante, ella es natural, nada implante Le gusta el títero que la lleve en el casa A la consejurillo, un par de locos, deja las gatillo A esa bichota me que en la casa Si ese bobo no me soporta Que me tomo la disco solo con el corta Yo soy el de la fama y la cambiando la disco Ando como un pal de anual male Sin miedo a sonar lo que está de la disco Ando como un pal de anual male Y el que se tire no sale ¿Dónde están las gatas en la disco? ¿Dónde están las solteras? Las que vienen en busca de un pack y bellaquean Y tienen un piquete encendido Dice ¿Dónde están los maliantes en la disco? El derecho que no se deja en el pistoleo y si tu gato nebulea Pues de aquí sale el pal de anuales Y 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 de aquí sale el pal de anuales 해�boleen. Pues de aquí sale pa'l tío. Dice tío. Dice pues de aquí sale pa'l tío. Dice pues de aquí sale pa'l tío. Parde loco, parde loco. Jalaca tío. Pues de aquí sale pa'l tío. ¡Auh! Tu juguetito sexual. Sex y Editchard. Talante, El Emperador. Now, Dj Luant, Gabi. Los Metallicos. Propiedad urbana, live music Y ando con la mente del equipo ganador Brian, la verdadera situación, papi Luyan, adelante, les noto en tensión